y el apocalipsis zombie llega al estadio de las miniaturas ante nosotros el zombie size second edition bien estamos en el estadio bienvenidos a miniaturas estadio wargame hola david hola hola sean bienvenidos a todos los suscriptores nuevos por supuesto y gracias a todos los suscriptores que nos siguen constantemente y a los que nos apoyan día a día hoy estamos con el unboxing la guía de compra completa del starter entero entre nuestras manos en nuestro estudio está a continuación el pledge out lo que hicimos todo y efectivamente lo traemos para ustedes como siempre entre sobres cajas cajitas carticas miniaturitas y todo cuanto haya traído este set perdón que te interrumpa pero si recuerdan la anterior vez que estuvimos en guía de compra el gistar tan entero el son de la idea y así de esta misma manera vamos a trabajar sobre esto viene que esté ante nosotros la primera caja por supuesto esta es la caja base la que abre todo el pledge una caja hermosamente maquetada como pueden darse cuenta increíble de efectivamente en los tonos se ven mejores todos les sentó de mejor forma yo en lo personal no era nada fanático de zombies hay sin embargo poco a poco me ha ido enamorando la calidad de las miniaturas a las que está sometiendo el rigor efectivamente del diseño de las nuevas miniaturas recuerden ante nosotros también está esta versión que es rpg que nos va a sumergir en las partidas narrativas a un nivel único así que quédense con nosotros que empezamos con el unboxing que es lo que tenemos aquí chicos como les decíamos el maquetado de la caja es increíble increíble piense usted si es una caja enormemente pesada debido al contenido masivo fíjense ustedes lo hermoso hermoso realmente de lo que lograron para el empaquetado de la misma una caja dentro de otra caja que nos trae un sobre prácticamente en el que efectivamente se estarán abriendo y generando lo primero que viene dentro de ella ha cambiado demasiado si lo primero que vamos a encontrar dentro de la caja es un manual que a diferencia de los anteriores manuales de las ediciones de las primeras ediciones es un poco más grueso si un librillo ahora es un manual ok esta es la versión en inglés por supuesto atrás trae todo lo que es el convenio del convenio de las reglas y por supuesto internamente nos vamos a encontrar con la campaña que nos incluye esta primera caja si recuerden que este play se incluyó la caja de el fuerte hendrix luego tenemos la expansión de cc y washington cc y también tenemos el de la rpg ok por supuesto el roll and play in game y efectivamente todos los demás stretch goals y las cajas con todos los adicionales piensa la hermosura de este manual quiero mostrar que es un manual que en lo personal yo estoy enamorado de él porque el arte cómic es impresionante y es mejorado aunque parece si aunque parece muchísimo son a los manuales anteriores tienen muchísimas variaciones en cuanto al material inclusive y por supuesto a la calidad de las ilustraciones y a la calidad de lo que vamos a conseguir dentro de él por supuesto cosa que me fascina es que nos hayan reeditado a todas las miniaturas originales del primer zombies hay que también poseemos en el estudio y que efectivamente nos han gustado por tanto tanto tiempo bien sobre la mesa lo que pueden darse cuenta gran parte del contenido hermoso que nos brinda esta primera caja bien david ok vamos contigo les voy a contar esta enorme mi ciudad que viene aquí si vienen 82 miniaturas 82 minis algo realmente espectacular de lo que yo voy a argumentar algo el plástico de culmini hasta hace un tiempo atrás no me gustaba para nada pero lo que está haciendo culmini actualmente es un trabajo digno de aplaudir bien que más tienes david en esas 82 miniaturas 12 supervivientes vamos a encontrar básicamente en la primera bandeja los primeros 12 supervivientes que nos muestran miniaturas del detalle de las que aparecían originalmente en el primer juego pero con un detalle soberbio impresionante entre los que se convierte dentro de mis favoritos el personaje que utilizaba son originalmente que es net ok ahora viene con el estilo badass impresionante con una cantidad de elementos de surviving ok y que va a aportar a nuestras partidas muchísimo contenido narrativo ok luego el favorito david jorge ustedes lo saben lo han visto en las partidas donde él ha estado mostrando casi siempre estos personajes recuerden que las guías de pintura van a aparecer en nuestro mismo canal y efectivamente todo este material totalmente pintado en miniaturas estado verguen para instagram y facebook y también para arroba davido oficial ok además de esos 12 supervivientes que tienen 76 zombies 76 fíjense ustedes dentro de los zombies que podemos conseguir en esta caja base encontramos este personaje que está conectado a una especie a una especie de bolsas de clínica o de hospital ok y que se reanimó en el momento en el que se levantaron todos los muertos las miniaturas un total de cuatro esculturas por cada una si por cada una de las miniaturas a ver dentro de la caja voy a decir algo en pro de este juego me parecen de las mejores miniaturas que he visto en caja alguna de juego de miniaturas el detalle es impresionante los detalles son soberbios y el diseño de cada una de ellas se deja ver en cada uno de los componentes que más david seis bases de colores con sus trackers por supuesto esto ya lo conocemos esto es parte del plástico que está incluyendo actualmente la mayoría actualmente la mayoría de los juegos de culmini para arrastrar por supuesto todo lo que son los valores y las evoluciones además de los semágenes los menú del juego se parece diseñado se parecen mucho por supuesto con todas las piezas a mover muy parecidos también a los que venían en el en el black en el horda verde aunque hay juego que también nos gusta muchísimo y adicionalmente por supuesto todas las partes para customizar lo que es tu equipo en el brazo izquierdo y brazo derecho mano izquierda mano derecha y la mochila y la mochila en los tres slots de la parte alta esto trae un total de seis de ellos luego 12 cartas de supervivientes 12 cartas de los supervivientes básicos que no vienen en esta primera caja no delante de nosotros uno de los corredores para seguir con el tema de las miniaturas luego las cartas de supervivientes nos van a incluir en primera instancia a mi personaje realmente legendario luego tenemos de los de los primeros uno de mis personajes también favoritos de los principales de cualquiera de la saga el y yo sí maravilloso que era del que hablaba yo hace unos minutos atrás wanda un personaje sumamente rápido el cual gusta mucho mi esposa y la incursión de los chicos de los badass o de los cabronitos como les llaman ok entre ellos boni g personaje que me fascina ok y que el maquetado y el contexto en línea general de todo este personaje es hermoso fíjense ustedes adicionalmente está lily miren lo hermosa de esta miniatura y miniaturas que también el tema de la miniatura es un que le aplica un valor impresionante y nosotros ya tenemos una serie de ideas para lo que son las narrativas con los chicos así que atentos a los que siguen a nuestras series de zombies hay que nos están dando muchísimo apoyo en esto y por eso hemos traído este contenido basado precisamente en ese apoyo que ustedes mismos nos han dado a cada uno de nosotros recuerden suscribirse y dejarnos el like o dislike como para nosotros sí así es luego está odin adicionalmente a estos chicos de los cuales hablábamos está ostara uno de mis personajes favoritos de los chicos fíjense lo bonito del maquetado y del diseño eso también me súper gusta porque en el rumor no sé si recuerdan que había una zombie que venía en una capucha idéntica sí sí fíjense la miniatura precisamente para ella una miniatura hermosa vean esto esto realmente bello y como les dije vamos a pintar esto a todo trapo como decimos nosotros en américa y por último entre los personajes principales está tiger sam que es el pequeño tigre samuel ok que lleva el nombre de este chico que está al fondo bien por supuesto en la parte de atrás contra el fondo y una ilustración realmente hermosa y así perfecto esto está realmente hermoso fíjense ustedes entonces un total de 12 cartas para estos primeros personajes ok 107 mini cartas fíjense hay cartas acá para comer para echarle el revoltillo para echarle a la sopa los traseros de la ilustración es un concepto de arte único que no podemos dejar pasar ok para que usted disfrute junto a nosotros el contenido antes que sólo decían zombies si el contenido de un juego que va a marcar un antes y un después en lo que son los juegos de zombies hay efectivamente ya estamos también en el kickstarter de undead y el que también vamos a estar construyendo compartiendo con ustedes vamos a estar construyendo enormes mesas temáticas basadas en el lejano oeste que ustedes no pueden dejar de seguir porque vamos a estarlo mostrando en whip de work in progress en tutorials y por supuesto en todas las series de nuestro canal inclusive en printing for play donde estaremos haciendo montones de cosas y accesorios para estos juegos adicionalmente como les decía tenemos todo lo que son las cartas de las abominaciones ok con un maquetado impresionantemente pulcro ok mostrando todos y cada uno de los zombies nuevos los spawn points por supuesto lo que son las habilidades de los runners los workers está muy brutal una abominación en el que se llama el paciente 0 si hay verdaderamente montones de cosas adicionalmente empezamos con lo que son las cartas de equipamiento entre las principales está el bat de baseball por supuesto en la parte de atrás con un verso muy muy bonito puras armas esto está muy intuitivo y esto deja ver entonces lo que son el armamento principal como las pistolas las patas de cabra el popular que es el zombi que aparece ok y las armas de que son fueron llamadas luego nombradas como ultra rojo entre esas army sniper rifle un rifle de francotirador de élite ejército si por supuesto piense que la parte trasera tenemos también una una ilustración roja que deja ver precisamente ya ahora no sólo están las armas de ultra roja estoy un poco confundido con el nuevo diseño porque hay unas armas que se llaman pin huevos ahora no se pueden ganar especialmente con otras cosas y que creo que pueden ser esas bueno entonces todo esto lo vamos a estar aprendiendo a través del a fondo también de este juego donde estaremos mostrando mucho del contenido de esto adicionalmente por supuesto todo lo que son los colectibles las bolsas de arroz que no podían faltar las cannes food la comida enlatada que todo esto lo creamos nosotros en toque en 3d ustedes bien lo saben y que estamos aplicando a todas nuestras partidas y por supuesto todo el equipamiento que nuestros héroes van a ir consiguiendo a lo largo de la partida fíjense esto qué hermoso el trasfondo y por supuesto todo lo que usted puede encontrar detrás de las cartas y esto realmente da suma muchísimo que más chicos ok tenemos 9 losas doble cara 9 la popular losa de 25 por 25 ok que nos va a sumergir para aquellos que no crean los escenarios 3d es bueno que tengan el mismo diseño de las anteriores porque no cambia nada si por supuesto lo que vas a hacer es que tienes un concepto de arte nuevo y lo que va a hacer es añadirlo y crear mapas cada vez más grandes para los que juegan únicamente con las losas no de estas tenemos un total de cuántos son 9 de ellas que más ok tenemos 71 todos piense usted el diseño del toque inclusive cambio con un cartón ahora sedoso y un cartón mucho mejor en calidad de lo que se veía en el original por supuesto los toques de autos los toques de spawning point sí y por supuesto los toques de puerta que todo esto lo estamos creando como les dijimos en nuestras series 3d los dados que no pueden faltar y 48 bueno esto ya lo mismo que son los trajes los rastreadores pero lo que falta por mostrarles a ustedes es esta hermosura es un globo adicionalmente fíjense ustedes el nivel de detalle de miniaturas en el caso de los gordos para este nuevo esta nueva expansión donde nos están dejando ver modelos realmente únicos acabo de decir que son un total de cuatro miniaturas anteriormente se repetían en ocho modelos correcto repetidos ahora son cuatro solamente de cada modelo lo que significa una mayor variedad fíjense ustedes esta bailarina qué cosa tan espectacular nos van a dejar ver una variedad de miniaturas que hermosura de princesa que de alguna forma aporta muchísimo a la caja luego en la parte de abajo por supuesto un total de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 modelos por 4 por hilera por supuesto donde si 40 miniaturas de zombies en este caso los normales reveló los los crablers que nos dejan ver si los walkers modelos con muchísimo muchísimo detalle súper brutal el bombero este fíjense el bombero si me puede ir pasando chicos por favor en este caso el bombero mire manténgase con nosotros que vamos a estar mostrando el pledge también aparte de los extra o extra goals que conseguimos ok con la adquisición de todo el producto y con los que estaremos sorprendiendo precisamente porque es que lo que trae esa caja en personajes diferentes todos y cada uno es increíble las presidencias box el cc el rpg el de la versión de rpg creo que van a estar muchos muy atentos porque es una versión que muchos esperábamos precisamente para dejar ver muy muy buen contenido cuál es otro de los que te gusta cuéntame el que tiene el letrero en el pecho creo que es uno de mis favoritos definitivamente este es mi favorito mis favoritos por ahora quiero que nos dejen en los comentarios si está en la capacidad cada uno de ustedes nos dejen en los comentarios cuál es el personaje que más les gusta de esta nueva edición y el que quieren que empecemos a pintar o el que aparezca primero en las días de pintura para empezar a ayudarlos con esto a todos aquellos que quieren pintar sus miniaturas de un nivel como el que ven que aparece de nosotros en miniaturas estadio bargain de instagram y facebook increíble que ahora todo está tan detallado las letras si todo cambió 3d ahí está y que de alguna manera vamos a compartir luego con ustedes bien chicos creo que esto es el unboxing de la caja base de este nuevo kickstarter que estaremos revisando a fondo en los capítulos siguientes recuerden que nuestra programación es sumamente variada de alguna manera este estamos teniendo el mejor contenido de la variedad para que ustedes se sientan cómodos y siempre a gusto con lo que mostramos a cada uno de ustedes bien chicos que tienen para decir ustedes demasiado guau se viene partida automáticamente comenten si también quieren mundo abierto o en tablero las partidas clásicas que las estaremos trayendo de la gente los comentarios así es pero nos vemos en la próxima entrega recuerden seguir en sintonía y por supuesto compartir nuestro contenido apreciamos mucho sus suscripciones y por supuesto que nos acompañen en cada capítulo nos vemos en la próxima